Música Toma todo mi corazón, solo eso puedo regalarte Llega el mundo con tu calor, que la Navidad llegue a cambiarme Duérmete mi pequeño, que el sol sale esta noche de mar Las estrellas del cielo brillan para no verte llorar Que eres un instante, que llora el cielo, la claridad Que se cae el silencio, que eres la primera Navidad Duérmete mi pequeño, que el sol sale esta noche de mar Las estrellas del cielo brillan para no verte llorar Que eres un instante, que llora el cielo, la claridad Que el sol sale esta noche de mar Que eres la primera Navidad Duérmete mi pequeño, que el sol sale esta noche de mar Y a todas las familias ¡Feliz Navidad! Soy un llanto en la oscuridad Una estrella lo ilumina Las torcillos caminan por tal Sus caras brillan San José no deja de llorar Y la noche se ilumina Y la noche se ilumina El bebé más bonito que hay Es de María Le quiero cantar, le quiero bailar Yo quiero oír su voz No sé qué le puedo regalar Le doy mi corazón Esta es una noche especial Se respira alegría A este niño yo quiero besar Puedo marirar Desde Tajamar queremos desearos a todos ¡Feliz Navidad! Hoy es Navidad Hoy es Navidad El niño Jesús ha nacido en un portal Yo voy a adorarle Tú puedes acompañarme Hoy es Navidad Le voy a adorar Con el chorro y paspar Y el negrito baltazar El portal se llenará de fiesta Alegría y paz Una noche especial La fría ha llegado a la tierra Hoy es Navidad Hoy es Navidad Ha nacido en un portal escondido El niño de Dios Nuestro salvador Navidad Hoy es Navidad Hoy es Navidad El niño Jesús Ha nacido en un portal Yo voy a adorarle Tú puedes acompañarme Hoy es Navidad Le voy a adorar Cuando se acerca el diciembre Los niños de Tajamar Celebramos con alegría Que Dios nos dé en un portal Jesús, niño, Jesús, niño Vamos todos a cantar Los deseamos a todos ¡Feliz Navidad! ¡Qué? Deien estar Fui cerca Corre lo que he detenado Pronto estaré Tan cerca De ti ¿Qué bonita es esta noche? Cómo he llegado hasta aquí He encontrado un niño en brazos Y me ha hecho sonreír Todos vienen a adorarle Yo no sé ni qué decir Navidad es hoy, ahora Solo depende de Feliz 5 de diciembre No puedo ser más feliz Celebremos en familia Que este niño ya está aquí Y es que tanto vive tanta gente Alegrías por vivir Navidad es hoy, ahora Solo depende de El beso de Belén dejo atrás el portal Mi corazón se queda allí Al ver al niño Dios todo se llena de color Bueno amigos del Colegio Tajamar Que vaya villancito tan chulo que os ha quedado Ya nos ha llegado el vídeo por un montón de sitios Que qué bonito se ve Madrid Y que qué bien suena Que muchísimas gracias y cantáis fenomenal Os mandamos un beso y nuestra enhorabuena Vamos todos a adorarle No me lo voy a perder Todos le llevan presentes Yo le llevo pan y miel Hoy a Belén con alegría Vamos a ver a María Que ha nacido el Rey del Cielo Mientras todo el mundo dormía Fueron las preocupaciones Y arriba los corazones Este niño es más bonito que Un millón de soles Más que un millón de soles Han llegado del oriente Para visitar al rey Unos magos diferentes Balthasar el grito es Hoy a Belén con alegría Vamos a ver a María Que ha nacido el Rey del Cielo Mientras todo el mundo dormía Fueron las preocupaciones Y arriba los corazones Este niño es más bonito que Un millón de soles Hay Más que un millón de soles Hay Más que un millón de soles Más que un millón de soles Vamos todos a ver Que María y José A ofrecerle regalos A miña Yo le llevo lo mejor Que tengo en mi currón Un poco de pan y miel Seré en mi corazón Que bienestar con los tres Con la mula y el bue Más que un millón de soles Yo no me quiero volver Aquí me quedaré Para celebrar a mi hijo Canta conmigo Que se oiga en todo el mundo esta canción Sepa todo el globo Que ha nacido el niño Dios Blancos y negritos Amarillos también Que toda la gente vaya a visitar al rey Quiero gente decidida Camino en total Todos muy alegres que llevo la Navidad No te quedes fuera Y que lo tengan Que contar Queremos desear a todos Desde este colegio Que esta fama Que seáis felices Para siempre Y paséis una feliz Navidad Vamos todos a ver Que María y José A ofrecerle regalos A miña Yo le llevo lo mejor Que tengo en mi currón Un poco de pan y leche Queremos estar con los tres Por la una y el dueño Y los tres y las dos Y a la gata Yo no me quiero volver Aquí me quedaré Para celebrar a mi hijo Arriba el corazón Llegan días de suerte Nacerá el niño Dios Que se entere la gente Calles llenas de luz y color Corazones calientes Es Navidad Es Navidad Que tus ojos brillen siempre Oh, oh, oh Que iluminen a tu gente Oh, oh, oh Por hacer mundo un momento La Navidad ya se siente Oh, 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 oh Tiempo para amar Tiempo para dar Aquel que te pide Cuidar su amistad Tiempo para estar Con quien quiero estar Aquel que me quiere Jesús llega ya Llenanos de paz El mundo está loco A punto de estallar Te voy a esperar Se acabó el llorar Mirar hacia el pesebre Es Navidad Para el que piensa en la gente Es Navidad Para todo el que no tiene Es Navidad Para todos los que se atreven Es Navidad Y marcha en contracorriente Es Navidad Prepárate y echa el vuelo Es Navidad Quiero llegar el primero Es Navidad Este mundo es de valientes Es Navidad No dejes que te lo cuenten Tiempo para amar Tiempo para dar Aquel que te pide Cuidar su amistad Tiempo para estar Con quien quiero estar Aquel que me quiere Jesús llega ya Llenanos de paz El mundo está loco A punto de estallar Te voy a esperar Se acabó el llorar Mirar hacia el pesebre Es Navidad Todo lleno de ilusión Adorar al niño Dios Con cariño y humildad Todo llore, gloria, edad Y sonreirá María sonreirá Hoy en Navidad Es una tierra Por mí 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 Hoy en Navidad Vamos a beber Quiero ver al Rey Ven, anímate Hoy en Navidad Es una tierra Por mí Hoy en Navidad Jesús nacera Por mí Hoy en Navidad Jesús nacera Por mí Hoy en Navidad Jesús nacera Por mí Ya llegó la Navidad Prepárate que ya llegó la Navidad Y el niño nacera Y el niño nacera En un portal Pastores y labriegos Hoy le vamos a adorar Ya llegó la Navidad Prepárate que ya llegó la Navidad Y el niño nacera Y el niño nacera En un portal Pastores y labriegos Hoy le vamos a adorar Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Prepárate que ya llegó la Navidad Y el niño nacera En un portal Pastores y labriegos Hoy le vamos a adorar Con alegría y sin pausa, todos vamos al portal Que María nos espera, que el niño se dormirá Cantemos todos alegres, cantemos cada vez más Que se entere todo el mundo que llegó la Navidad Ya llegó la Navidad, prepárate que ya llegó la Navidad Y el niño nacerá en un portal Pastores y la perros hoy le vamos a adorar Tengo muy poco que dar, tengo muy poco que dar No tengo ningún dinero, no tengo ningún dinero Una bolsa para el viaje, una lana para privarte No nos caña de su sueño Vamos, vamos, biense a qué tal María espera, ya lo leo Mejor que ya no descanses, yo quiero llegar muy pronto Y cantar el primer beso Buen caminito de Belén Oh, ha dado el niño todo lo que tengo Un gran camino habrá que recorrer Pero aún así estamos muy contentos Me muero por estar con él Oh, hay alegría, no hay resentimiento El niño acaba de nacer Entonces queda María José Y el caminito de Belén Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ya regresamos de Belén Lo que he vivido ha sido todo un sueño Ahora yo estoy deseando Para decirle a Jesús que le quiero Me muero por estar con él Oh, 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 oh Hay alegría, no hay resentimiento El niño acaba de nacer Entonces queda María José Y el caminito de Belén Oh, 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 oh Hoy es Navidad, es Navidad, es Navidad. Hoy es Navidad, es Navidad, es Navidad. Podemos ser un niño, tranquilo, de esposa. Es Navidad, esperarnos, es Navidad. Nosotros antes niños, la primera Navidad, es Navidad. Podemos ser un niño, tranquilo, de esposa. Es Navidad, esperarnos, es Navidad. Nosotros antes niños, la primera Navidad, es Navidad. Es Navidad, es Navidad. Podemos ser un niño, tranquilo, de esposa. Es Navidad, esperarnos, es Navidad. Nosotros antes niños, la primera Navidad. Es Navidad, es tiempo, para los bailarás. Podemos ser un niño, tranquilo, de esposa. Es Navidad, esperarnos, es Navidad. Digo en José, duerma tranquilo, pues al niñito yo cuidaré. Le cantaré, dulces canciones y entre sus notas le meteré. Prepárense, de todas partes, en poco tiempo, vendrán a ver a nuestro Rey. Que en un pese, en el pobre y humilde, viva nacer. Parcétate, es el niño Dios, ha nacido aquí, un pobre rincón. Se respira paz, se respira amor, hasta el cielo vuelan mi corazón. Sonríele, dale tu calor. No llores, no llores José, todo ya pasó, María está bien, es el niño Dios. Acércate, es el niño Dios, ha nacido aquí, un pobre rincón. Se respira paz, se respira amor, hasta el cielo vuelan mi corazón. Sonríele, dale tu calor, hoy no llores José, todo ya pasó, María está bien. Niño, me muero, te amo. Llevo la paz, ha nacido Dios, lo tienes en brazos, solo míralo. Es el niño Dios, tu mirador, fríamele. ¡Fíamele! Llevo la paz, ha nacido Dios, lo tienes en brazos, solo míralo. ¡Fíamele! Llevo la paz, ha nacido Dios, lo tienes en brazos, solo míralo. ¡Fíamele! 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 Gracias.